Es un puente diseñado por ingenieros argentinos, ingeniero Fortal Balestra, ingeniero del carril. Es una obra que ha ganado concursos en materia tecnológica y que nos enorgullece a la ingeniería argentina. Yo no soy ingeniero, pero José sí. Y además el gran trabajo de la Secretaría de Obras Públicas, en cabeza del ingeniero López, de haber encargado la normalización para que todos los puentes tengan la misma tipología para generar un entorno urbano desde el punto de vista estético más agradable. Pero fundamentalmente, un minuto más, pero fundamentalmente lo que garantiza la conectividad de la ciudad de Buenos Aires con el área metropolitana de Buenos Aires, que en términos políticos, técnicos, constituyen una sola unidad geográfica y política y que siempre estuvieron divididas por esta Avenida General Paz. Y fue la voluntad política de la Presidenta que la Avenida General Paz y todo el complejo vial que la entorna, generen un proceso de continuidad entre los distintos municipios. Tenemos que tener en cuenta que el tránsito medio diario anual es de 350.000 vehículos por día y que justamente la disminución del tiempo está en el orden del 20%. Estamos estimando que entre 7 y 10 minutos es el tiempo en el que los vehículos van a ahorrar, digamos, pero fundamentalmente ese ahorro de tiempo está dado por, no tan solo por la velocidad, sino también por la uniformidad del tránsito, que eso tiene una ventaja adicional, que es la disminución de los accidentes. El problema de los accidentes en las autopistas muchas veces no se da por exceso de velocidad, sino fundamentalmente por diferencias de velocidad y lo que permite estas obras va a ser generar un tránsito uniforme en todo el recorrido. El barrio de Matadero, Villalugano, ha sido históricamente castigado y postergado, particularmente por la política del actual jefe de gobierno de la ciudad, que apunta más en sus objetivos políticos en el marco de su propuesta política, inclusive al norte de la ciudad. Nosotros, por pedido de la presidenta, queremos trabajar muy fuerte en la conectividad de los distritos del sur de la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente con La Matanza y por supuesto también con San Martín, el 3 de febrero, luego viene Vicente López. Ese sería el objetivo.